¿Sí? ¿No escuchaste al pesco hoy? ¡Y todo salió bien! Tenías razón, Nami. Debo tomar mis propias decisiones. ¡Sí! ¡Yumi es la reina de las decisiones! ¡Vamos a celebrar con Rob! ¡Un, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Están fuera de tono! ¡Mis fuentes dicen cállate pescado! Ya regresamos con Victorious. ¡Ami y Yumi son estrellas mundiales de rock! Viajan con estilo. Y disfrutan de ciertos lujos. Pero al fin del día, ellas nunca pierden de vista lo más importante. ¡Los fans! ¿Verdad, Cass? No te pierdas HiHiPop y Ami y Yumi. Lunes o viernes a las 10, porque... En FM Lampo. ¿Qué rayos? ¿De dónde viene ese olor? Oye, Gunter, algo apesta. Oye, como si viniera de... Gunter, ¿acaso te tiraste un gaspilluelo? Pero no te preocupes, papá te va a limpiar y vas a quedar como nuevo. Adiós, Gunter. Hora de aventura. Lunes a la noche. Solo en FM Lampo. ¡Ay, sigue pesando aquí! Estamos de vuelta con Victorious. ¡Y no vuelvas hasta que te laves esas sucias axilas! Ahora, un cruel despliegue de terror brutal y angustioso. ¡Ya volvemos con más Big Time Rush! ¡Es la policía! Seguro quiere mi ayuda en un caso. Se le acusa de manejo peligroso, destrucción de propiedad pública y de lanzar a un camarógrafo sin licencia. No importa, les mostraré mi placa de Tof para aclarar todo. ¡Está atacando un arma! ¡El Camaleón! ¡Toff Poppy! De lunes a viernes, a las 4 de la tarde, solo en FM Lampo. ¡Espera, traete a los demás con todos sus episodios! ¿Podrías dejar de tapar a Yuumi? ¡Toff Poppy! ¡Y Hi Hi! ¡¿Qué pasó?! ¡Especial! Hi Hi Puffy, Ami, Yuumi y Tof Poppy, mañana en FM Lampo. ¡Aquí tienes, pequeñín! Bendy, ayúdame a sostener estos globos, ya vuelvo. Está bien. ¡Espera! ¿Boris? ¡Regresa! ¿Hay alguien aquí? ¡Ayuda! ¿Bendy? ¡Bendy! Estamos de vuelta con más iCarly.